Bueno, los caros, pues tan chiquillos, tanto tiempo, tantos años, tantos siglos que no nos veíamos He vuelto hoy, por fin, me desocupé, tuve más tiempo libre Y en esta ocasión vamos a ir, vamos a, entre comillas, continuar con el video anterior de Yonick Ya, donde empezamos nuestros primeros pasos, empezamos a familiarizarnos con Yonick Pero hoy les traigo un video ultra completo, así que nos vamos con todo Hoy no se duerme, son las 2.14 am, así que vamos a darle con todo Vamos a hacer un CRUD completo, vamos a compilar nuestra aplicación y la vamos a instalar en Android Y la vamos a hacer funcional, ya En este caso voy a plantear un nuevo ejercicio, ya, vamos a hacer el CRUD L completo Ya vamos a hacer algo bien simple, perritos, ya O ya, hacéis que pongámosle gatitos Gatitos, a todos les gustan los videos de gatitos En este caso va a ser un video de programación, pero de gatitos Ya, que vamos a hacer en este video Vamos a agregar gatitos Vamos a mostrar los detalles de ese gatito que agregamos Vamos a actualizar sus datos Vamos a eliminar gatitos Y vamos a mostrar un listado de todos los gatitos Ya, vamos a ponerle a estos gatitos simplemente nombre y raza Vamos a compilar en Android Y vamos a ejecutarlo Para poder grabarlo Vamos a utilizar Node.applyer, ya Que es un simulador de Android ¿Qué otra cosa vamos a hacer aquí también? Bien, vamos a utilizar JSON Server Ya, que es un programa que nos permite montar una API REST completa De manera, entre comillas, virtual Funciona con solo un archivo Pero nos va a servir para simular API REST completa Más adelante, bueno, lo vimos el semestre pasado con Diango Que nosotros teníamos que crear nuestra propia API Pero en esta ocasión Vamos a trabajar en Android Vamos a necesitar usar una API Pero en vez de crearla por completo nuevo Vamos a utilizar JSON Server para simular una Porque se entiende que a esta altura ya sabemos utilizarla ¿Qué otros plus, otros bonus tracks les voy a dar? Para que prueben en Android Vamos a liberar los puertos de nuestro equipo Vamos a configurar nuestro router Para que JSON Server sea visible desde el exterior Así ustedes pueden probar la aplicación en su teléfono Ya sea estando en la misma red local O utilizando un DNS dinámico Y liberando puertos de su equipo Junto con abrir los puertos del Fireware Así que vamos a irnos con todo Pero con todo hoy Así que sin más Vamos a empezar Ya Requisitos Visual Studio Code Obviamente Lo otro que vamos a necesitar Que se los voy a dejar en En la carpeta del Google Drive El instalador de Nox ArcPlayer Y también el de Android Studio Ya Vamos a necesitar Ambos dos para poder trabajar Así que sin más Nos vamos con todo Lo primero chicos Si recuerdan el video anterior Vamos a partir con la instalación De Ionic con Angular Ya Entonces Para eso vamos a irnos a Símbolo de sistema Ya vamos aquí A Empezar a Vamos a crear nuestro Director de trabajo primero Estamos en mi carpeta de usuario Te dan cuenta la ruta C Users Alex Raza Que significa Que esta ventana de comandos Se encuentra En Este En esta ubicación C Users Alex Raza Aquí estamos Esta ventana de comandos Está aquí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo bueno Aquí no tengo mucho espacio Así que nos vamos a cambiar A la unidad D Donde sí tengo mucho espacio Bueno No tanto todavía Ya Esta carpeta de Ionic 3 Creo que está vacía Ya vamos a eliminar esta Vamos a usar Esa de Ionic 3 Entonces Vamos a irnos Ya vamos a cerrar eso Vamos a irnos En nuestra ventana de comandos Vamos a poner D Dos puntos Esto es cuando Ustedes se cambian De directorio Si tienen un solo disco duro Les recomiendo CD Punto a punto Para devolverse Un Directorio Volvemos a poner CD Punto a punto Y estamos ya En el disco local C En este caso Los que tengan Dos discos duros O más particiones Del disco duro Les recomiendo Hacer El siguiente comando Que en este caso Irnos a la partición Que queremos Trabajar En este caso Yo muy agradezco Los que tengan Un solo disco duro Omitan este paso Bueno Una vez que estamos En la raíz del disco Vamos a crear una carpeta Con el comando MKIL Y vamos a Darle un nombre A nuestro directorio En este caso Va a ser Ionic Perritos No Gatitos Dijimos Gatitos Ya Vamos a ingresar A esta carpeta CD Con CD Espacio Ionic Gatitos Ya Esta carpeta Ya Esta vacía En el video interior Instalamos Node.js Instalamos Ionic También Y Angular En este caso Ya Voy a saltarme La instalación De Node.js Porque asumo Que si vieron El video anterior Ya lo tienen instalado Aún así Vamos a seguir Con los siguientes Pasos Que serían El npm Install Y vamos a instalar G Ionic Ionic Slash Click Instalamos Presionamos Enter Voy a sacar Esto aquí Mientras Mientras Esperamos Ya Esto lo voy a correr A la otra pantalla Mientras tanto Vamos a avanzar Con la instalación De Vamos a liberar Nuestros puertos Porque los vamos A necesitar Después O lo hacemos Después No Lo vamos a hacer Después mejor Vamos a irnos Paso a paso Total Tenemos Toda la noche Como les dije Chicos Este video Va para largo Pero Se viene Bueno Se viene Entrete Mientras se instalan Aprovechan De ir al baño No se Etc Bueno Ya se instaló Vamos a ir Con el siguiente Comando Que sería Npm Install Menos que Ya tenemos Ionic Ahora vamos a Instalar Angular Angular Slash Spring Con esto Recuerden Se nos instala Todo el framework De Angular Para poder Trabajar Con Ionic Y empezar A desarrollar Bueno Este al parecer Se va a demorar Un poquito No Muy bien No se demora nada Y este Si se va a demorar Ya recuerden Tenemos Ionic Instalado Tenemos Angular Instalado Y estamos Dentro de nuestra Carpeta de trabajo Ya Aquí es Donde vamos a Crear nuestra Primera aplicación En este Caso se va a Llamar Gatitos No olvidar Gatitos Gatitos Ya ¿Cuál es el comando Para iniciar Una nueva Un nuevo Proyecto De Ionic Como ya tenemos Instalado Ionic Simplemente Lo llamamos Unic Le vamos a decir Que inicie Un nuevo proyecto Con la palabra Start Luego viene El nombre Del proyecto En este caso Va a ser Gatitos Así se va a llamar Mi proyecto ¿Qué tipo de proyecto? Ya sabíamos Que teníamos Tabs Teníamos Cidemenu Teníamos Vacío Etcétera No me acuerdo Cuál es el otro Más Y uno más Pero no lo recuerdo En este momento Ya Vamos a utilizar Cidemenu Porque es el que más me gusta Y por último Vamos a agregar Un argumento Ya Con Guión Guión Y le vamos a decir Que es el Tipo De De Proyecto Va a ser de Angular ¿Por qué le decimos Angular? Porque acabamos de Instalar Angular Y también Podríamos usar BlueJS En este caso Vamos a hacerlo Con AngularJS También podríamos Hacerlo con React Pero Para Terminos de Del contenido De la batería Vamos a usar Angular Vamos a presionar Enter Y Ahora sí Nos vamos a echar A dormir un ratito Largo Pero vamos a tener Paciencia Ya dijimos Este video Va para largo Y peor aún Lo vamos a hacer Paso A paso Uno Por Uno Hasta lograr Liberar puertos Y echar Andalab Para que funcione Con nuestro Puerta CERVAL Aquí El único problema Chicos Estoy utilizando OBS Studio Para grabar Entonces voy grabando Directamente La pantalla Por tanto Este video No pasa por Ningún proceso De edición A lo más Puedo pausar Y Reanudar Pero en este caso No lo voy a hacer Para que vayan Viendo también Todo lo que les aparece A medida que voy Ejecutando Los Los distintos programas Y se va Se va registrando En las consolas Los logs De los procesos Así que a tener paciencia Recuerden Este es el ejercicio Gatitos Vamos a agregar Bueno Aquí si se fijan Yo lo puse Solamente En ese orden Para que Entendieran Lo que era el CRUD Porque Mientras tanto Cabe mencionar Que Hay gente Hay Varias personas Que A lo largo De todos mis videos Me han preguntado Que aún no entienden Lo que es el CRUD El CRUD Son las funciones Básicas De un elemento O de un objeto Que sería Agregar Mostrar Actualizar Eliminar O listar Todos Porque se llama CRUD Y se le agrega El L El L Es listar Todos Pero todos Lo conocen Como CRUD Porque mostrar El READ Este sería Mostrar Uno O mostrar Todos Pero para Separarlos Se le agrega El L Que es listar Todos Ya ¿De dónde viene? Viene de Create Este El mostrar Uno Viene de READ LEER O READ No sé cómo se pronuncia Está el actualizar Que es Update Está el eliminar Que es Delete Y nuestro último Que es listar Todos Que es list De ahí viene El acronismo CRUD De todas estas funciones Crear Leer Actualizar Eliminar Y listar Es decir Agregar Mostrar Uno Actualizar Eliminar Y listar Todos Ya Mientras tanto Tenemos aquí Ya empezó a avanzar Por fin Ya Fíjense aquí Durante la instalación De O sea Durante la inicialización De nuestro proyecto Nos pregunta Queremos crear Una cuenta De Ionic Gratuita Ya Para no perder Tiempo Obviamente Vamos a decirle Que no Presionando la tecla N y Enter Y aquí nos dan Las siguientes instrucciones Nos dicen Nos dicen Tu aplicación De Ionic Ya está lista Sigue los siguientes Pasos Estos siguientes Pasos Primero Dirígete a la carpeta De tu nuevo proyecto Con el siguiente comando Es decir Le dan el comando Para que avance En la siguiente carpeta Pueden Pueden Correr El servidor Dentro Del directorio De la aplicación Para ver su aplicación En el navegador Ya Y Luego Dan otros pasos Más Pero Estos de aquí No los vamos a Utilizar todavía Entonces Vamos a ir Como nos dice El primer paso A nuestra carpeta Gatitos Ya Como yo le puse El nombre Si se fijan Yo le puse El nombre Gatitos Al proyecto Lo que hizo Lo que hizo Ionic Fue crearme Dentro de este directorio Una carpeta Que se llama Gatitos Si ponemos Dir Que nos muestra El directorio completo Tenemos La carpeta Que se llama Gatitos Que es esta misma Entonces Vamos a Ingresar A este directorio Cd Gatitos Presionamos Enter Y una vez aquí Vamos a Iniciar Nuestro Servidor En este caso Es ese comando Pero vamos a Agregar un parámetro En este caso Vamos a decir Ionic Server Y vamos a Agregar el parámetro Lab Menos Menos Lab Que va a ser Este parámetro Cuando nosotros Iniciemos Nos va a mostrar Una especie De emulador Dentro del Lamegador Si no lo hacemos Nos va a mostrar Solamente la página web Que genera la aplicación Así que vamos a ir Con Lab Automáticamente Les va a dar Un puerto Ya Que no Necesitamos liberar Ese puerto Porque Primeramente Antes de compilar Vamos a estar Trabajando Todo en Localhost Más adelante Vamos a irnos A la parte Ya de Externalizar Nuestro servicio Para que Vamos a Externalizar Para que Cuando corramos En El Proyecto La aplicación La instalemos En nuestro Dispositivo móvil Podamos Ejecutarla Ya sea por Wi-Fi O por 4G 5G Lo que sea Este comando Ya me genera Todo Y me pregunta ¿Desea instalar UnicLab? Vamos a decirle Que sí Ya que Utilizamos El parámetro Lab Para poder Ejecutar Nuestro Emulador En el browser Vamos a decirle Que sí Va a proceder Con la instalación Y una vez Que termine De instalarlo La va a inicializar Y nos va a abrir Automáticamente Nuestro navegador Con el Proyecto Por defecto Y Para que vean Que no les pinto Aquí me abrió El navegador Y empezó a cargar Nuestro Primer Proyecto Que tiene Tiene Un proyecto Generado Ya Que vamos Nosotros A modificar Lo primero Que haremos En esta En este navegador Va a ser Abrir el Inspector De elementos Y nos vamos A ir a Consola Y lo vamos A dejar Ahí Podríamos Limpiar Bueno Aquí siempre Me va a dar Estos errores Del adblocker Y el otro Que siempre me da Es este Del Es No Todavía no me aparece El del Hay un icono En este sitio De ionic Que no me lo carga Y me da error Ya Pero aquí Vamos a limpiar No más Y Cada vez que hagamos Algo O pongamos Un console log Nos va a aparecer Aquí Nuestro mensaje Vamos a mantener Esta ventana Aquí La dejamos Sin hacer nada Esta ventana De PowerShell De SMD La vamos a dejar Aquí mismo No la vamos a cerrar La vamos a dejar Minimizada Porque aquí Ya no vamos a Parar el server Si yo cierro Esta ventana Se me cierra El server Así que ahora Nos vamos A nuestro Visual Studio Code Y vamos Aquí a abrir El explorador Y vamos a abrir Una carpeta Vamos a seleccionar La carpeta Que creamos En el proyecto Ya Si se fijan Esta carpeta Estaba en Aquí ya no me salé Pero recuerdo Estaba en mi unidad D Recuerden Los que tenían Solo un disco duro Sería la unidad C Y teníamos La carpeta Yoning Ingresamos Nos aparece Nuestra app Ingresamos Y esta carpeta No vamos a pinchar Nada aquí Y vamos a darle Seleccionar carpeta Ya Aquí nos carga Toda nuestra carpetita De Yonick Vamos a Inmediatamente Abrir un nuevo terminal Que nos va A servir Para ir generando Páginas Porque abrimos Un nuevo terminal Aquí Nos abre Directamente En el En el Directorio De donde Estamos Donde tenemos Nuestro proyecto Entonces ahora Nos vamos a la Carpeta SRC Nos vamos a ir A la carpeta APP Y aquí Está El Directorio Donde vamos a Trabajar Por defecto Lo que nosotros Estamos viendo Acá Es La carpeta Folder Que está pasando Parámetros Es la misma Plantilla Para cada uno Solo que Cambia El texto Y eso Lo pasa Por parámetros Si es que Recuerdan Dianco Como Trabajada Con el tema De parámetros Podría Eliminarla Y crear Una nueva En este caso Nosotros No la vamos A eliminar Porque Probablemente Utilicemos Algunos elementos De esta carpeta En nuestro Siguiente Carpeta Y como Estamos aquí En el terminal Vamos a Aprovechar Y vamos A crear Nuestra Primera página Que va a ser Para listar Todos los Gatitos De hecho Vamos a crear Todas las páginas Inmediatamente Las del Cruz Ya Todo esto Y vamos a Encapsularlo Dentro de un Módulo Entre comillas Que se va a Llamar Gatitos Ya Y cada uno Va a tener Su Ad Gatito Va a tener Su Detail Gatito Muy en orden Mostrar uno Va a ser Detail Gatito El segundo El tercero Va a ser Update Gatito El cuarto Va a ser Delete Gatito Y el último Va a ser List Gatitos Ya Esa va a ser La estructura Que vamos a utilizar Para generar Nuestras páginas ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos De esta manera? Vamos a agregar Lo vamos a encapsular Dentro de De una carpeta Gatitos Para que podamos Ir separando Si después Por ejemplo Agregamos Perritos Después vamos a hacer Lo mismo Pero con perritos Después no sé Con X animalito O lo que Su proyecto Lleve Por ejemplo Para control de usuarios Vamos a tener Que crear Un CRUD Para los roles Del usuario Para los mismos Usuarios Para separar Entre usuarios Y clientes Y así Ir encapsulando Y ordenando Nuestro código Para que no esté Todo tirado Aquí encima Entonces Estamos aquí En nuestra carpeta Lo bueno Y lo bonito Es que tenemos El servidor De Ionic Andando Y no lo vamos A cerrar Y aún así En nuestro terminal Podemos generar Y nuestro servidor Va a Reconocer Los comandos Que haya tirado Las páginas Que haya generado O cualquier cambio Que haga Y se va a actualizar Automáticamente Así que Vamos a generar Nuestra primera página Que dijimos Que iba a ser En este caso Les recomiendo El siguiente orden Esta sería La primera Esta sería La segunda Les recomiendo Irse a El detalle Como la tercera Luego El update Como la cuarta Y por último El cinco Que sería El delete O incluso Podría hacer Podría intercambiar Este por Este de acá Primero Vamos a listar Todos los gatitos Luego Agregar un gatito Después Vamos a actualizar Un gatito ¿Por qué La actualizar después? Porque es muy similar Al anterior Luego Nos vamos Por el detalle Del gatito Que es para listar Todos los O sea Mostrar todo el detalle De un gatito Y por último El delete Que es similar Pero más corto Al detalle Así que vamos a ir En ese orden Primero Listar todos los gatitos Entonces vamos a generar Primero las páginas Aunque estén vacías En blanco Dijimos Voy a poner esto En la otra pantalla De arriba Para ordenarme Para ir visualizando Y vamos a Empezar Por seguridad Voy a ver Lo que hay dentro Del director Está todo Mi proyecto Entonces Estamos en la raíz De mi proyecto Y aquí Si podemos Generar ¿Cuáles serían Los comandos? Unic Todos parten Con Unic Vamos a decirle Generate ¿Y qué vamos a generar? Vamos a generar Primero Las páginas Luego Vamos a generar Los servicios Los servicios Van a contener Lo que son Las funciones Principales Del CRUD Para trabajarlos Mediante JSON Y antes De pasar A los servicios Vamos a instalar JSON Server Pero por ahora Necesitamos Primero las páginas Les dije Que íbamos a Encapsular Por tanto Vamos a crear La primera carpeta Que aquí Luego va La ruta De la página Más el nombre Ruta Y nombre De la página Esa es la sintaxis Vamos a poner Generate Gatitos Y Dentro de la carpeta Gatitos Vamos a Crear la página List Gatitos Y presionamos Enter Dice Ya Dice que No era una función Permitida Me salte Un detalle Generate Que es lo que vamos A generar Un componente Un servicio O una página Me faltó decirle Que íbamos a generar Vamos a decirle Una página Y ahora Y ahora si Presionamos Enter Si se dan cuenta Miren Voy a Poner esto aquí Acá me dice Quiere enviar Datos anónimos Le voy a decir Que no Y voy a presionar Enter Y empieza A generar La página La generó Y en otro servidor Reinicia Así de fácil Y bonito Ya Vamos a presionar La flecha hacia arriba Ya generamos El List Gatito Entonces ahora Solamente borramos Lo último Y le ponemos El siguiente Que sería Add Gatito Si se dan cuenta Acá ya me generó La carpeta Gatitos Y Ya me generó Las subcarpetas List Gatitos Y Add Gatitos Ahora Vamos a ir a Update Gatito Update Gatito Y acá me va a generar La página Update Gatito Y ahí está Nuevamente Llevamos Tres El cuatro Es Detail Gatito Detail Gatito Ya me generó El Detail Gatito Y por último El Delete Gatito Con esto Tenemos nuestras Páginas creadas Y como les mencioné Estas páginas Van a tener Van a contener Los formularios Y el listado O sea Me refiero a los formularios Por ejemplo Para agregar un gatito Necesitamos un formulario Que nos pida los gatos El gatito Para ver el detalle Vamos a necesitar Una página Que nos muestre El detalle Para el actualizar Vamos a necesitar Una página Que nos contenga El formulario Y nos actualice El gatito Y lo mismo Para el Delete Ahora ¿Cómo vamos a desarrollar Estas acciones? Vamos a tener que crear Algo que no mencioné Interface Las interfaces Van a ser Una especie De declaración De el objeto Que vamos a estar trabajando En este caso Sería gatitos Para cada módulo Distinto Podríamos utilizar Una interface Distinta Cada una Con sus atributos Y sus Tipos de atributos Estoy pensando Por donde irnos primero Vamos a crear Los servicios Primero Vamos a crear Generate Vamos a cambiar Aquí El page Por servicio Vamos a crear Un servicio Y vamos a esto Encapsularlo También En una carpetita Que se llame Servicios Y le voy a poner Servicio Gatitos Para saber Cuando más adelante Tenga que llamar El servicio Le voy a poner Otro nombre Se va a llamar Servicio Gatitos S Gatitos Y lo siguiente Si se dan cuenta Aquí lo encapsuló En Services Y lo siguiente Va a ser Algo parecido Pero con la interfase En este caso Voy a cambiar A Interface Voy a decir En este caso Lo voy a encapsular Dentro de la carpeta Interfaces Y en vez de S Gatitos Este va a ser I Gatitos Ya Y aquí tenemos Ya casi Toda la estructura De nuestra Aplicación De gatitos ¿Por qué no Eliminen La carpeta Folder? Que es la que se ve acá Porque yo de acá Voy a rescatar Un pequeño elemento Que no me lo se memoria Así que Era necesario Mantenerlo Me voy a ir aquí A Folder Voy a ver Mi folder Page .html Y de acá Lo único Que yo necesito Es Todo el bloque De la cabecera ¿Para qué? Para saber Donde van los botones Del menú Y el título De cada página Así que vamos a Copiar Nuestra cabecera Y nos vamos a agregar Esa cabecera En cada una De las páginas Vamos a irnos A larga Tito Vamos a reemplazar Nuestra cabecera Todo el bloque De IonHeader Y este Título Lo vamos a cambiar Vamos a ponerle Agregar Vamos a guardar Y nos vamos a ir Una por una Haciendo El mismo cambio Recuerden En el html Vamos a pegar Acá Este era El Delete Eliminar Lo vamos a guardar Y lo vamos a cerrar No necesitamos Mantenerlo abierto Todavía Vamos a ir Ahora al detalle Lo mismo Eh Vamos a irnos a lista Que en este caso Sería Si le vamos a poner lista Para que se entienda Y por último Nuestro actualizar Vamos a pegar lo mismo Y cambiamos el título A Actualizar Ya Hasta aquí Hemos hecho cambios Se ha guardado Nuestro 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 avance Y cada vez que guardamos Se actualiza nuestro servidor Sin embargo No hemos hecho Ningún cambio En este menú Entonces Que vamos a hacer Lo siguiente Va a ser Poner en cada elemento Del menú Listar Agregar Eliminar Etcétera Etcétera Ya tenemos el menú Cargado en cada una De las páginas Anteriores Por eso Nos fuimos por ahí Primero Ahora nos vamos a ir A nuestro AppComponent Punto HTML Este es el componente Del menú Ya Esto es lo que nos muestra Este menú Si se fijan Hay un submenú Hay un menú principal Y acá Un menú de etiquetas Pero no tiene enlace a nada Ya Aquí lo que vamos a hacer Nosotros vamos a ir Antes de editar el HTML Vamos a abrir Nuestro App Routing Module Vamos a ver Que se nos crearon Este ya existía Y luego hacia abajo Todas las páginas Que generamos Se agregaron Automáticamente En el AppModule.ts Nos aparece No Este no es En el Component.ts Nos aparecen Dos arreglos Las Páginas Y las etiquetas Que son Estas páginas Y estas etiquetas Entonces Lo primero que vamos a modificar Vamos a eliminar Casi Todo el arreglo De las páginas Para ver Cómo se comporta Vamos a guardar Y vamos a mirar Nuestra Aplicación Que cada vez que reinicia El server Se reinicia Nuestra aplicación Miramos el menú Y ahora me aparece Solo una página Porque eliminé Las anteriores Pero me da La estructura Primero tenemos Un título En la página Una url Esta url Corresponde A nuestro archivo Routing Module El nombre del Pad Ya Ese es Nuestro url En este caso Nuestra Y por último Un ícono En este caso Nosotros vamos a poner Aquí Listar En nuestro Primero El primer elemento Del menú En la url La vamos a reemplazar Vamos a buscar Esta misma Esta es la que lista Todos los gatitos Cómo se llama Ahí nos dice El pad Vamos a copiar Y vamos a Pegar acá El icon Los íconos Los podemos buscar En La siguiente url Yo NICONS Primer resultado Y vamos a buscar El siguiente El siguiente Sería Mostrar uno Pero Para que Se entienda Más adelante Esta vez no lo voy a agregar Después La gracia es que Cuando nosotros Veamos en la lista Y pinchemos Uno de la lista Pase a lo que es El El detalle El actualizar El eliminar Todos No De hecho No vamos a agregar Ninguno más Todo lo vamos a hacer Desde dentro De las páginas El public labels Podríamos vaciar Lo completo Después lo voy a eliminar Y vamos a guardar Vamos a ver Qué resulta Nuestra actualización Tenemos Labels Ya no tenemos ninguna Y tenemos El listar Me carga La página lista Como yo copié El header Me mantiene El menú Esa era la gracia Que cada vez Que ya vemos A una de las otras páginas Me va a aparecer El menú De hecho Podríamos agregarlas Solo para que Se vaya entendiendo Listar El otro era Agregar Eliminar Actualizar Mostrar Detalle Ya En este caso Vamos a cambiar Todos Ad ratito ¿Dónde está el agregar? Entonces Ad ratito El eliminar El eliminar Ad gatito El actualizar Ad gatito Y el último Detail Gatito solo Vamos a guardar Vamos a mirar acá Se me actualiza Mi página lista Pero tenemos Nuestros De más o menos Agregar Y me dice Ad gatitos No encontró Ninguna ruta Ad gatitos Significa que Puse mal el nombre Era Ad gatito No Todos eran Ad gatito Solo List Eran Ad gatitos Entonces Corregimos Ad gatito Delete gatito Delete gatito Y detail gatito Vamos a guardar Nuestro server se reinicia Y ahora si Vamos a ir a agregar Estamos en el agregar Eliminar Estamos en el eliminar Conservamos el menú Actualizar Tenemos nuestro actualizar Y mostrar detalle Tenemos nuestro detalle Más adelante voy a eliminar Todos estos elementos del menú No así el contenido Los vamos a llamar Desde dentro de la lista Ahora Vamos a ir a nuestra Lista de gatitos Antes de empezar A editar nuestra lista Como les mencioné En un inicio Vamos a trabajar Con json server Entonces Lo primero que vamos a hacer Antes de empezar a meter A entrar a picar Va a ser instalar Json server Y crear un Un archivo Como de De estructura Y luego Echar a andar el server Con ese archivo Vamos a abrir Una nueva ventana De simbol de sistema Y vamos a Ejecutar NPM No Lo vamos a ir A la carpeta Del proyecto Recuerden que era Si estaban en C Era CD Punto Punto CD Punto Punto Y CD El nombre De nuestra carpeta Yo estoy trabajando En D Así que voy a D Y vamos a ir a La carpeta Yoni Gatitos Tengo aquí Mi carpeta Del proyecto Y aquí Es donde voy a instalar Json server O json server El comando Es el siguiente NPM Menos G Install Json Server Presionamos enter Y se empieza a instalar Nuestro Json server Nuestro servidor De API Con la que vamos a trabajar ¿Por qué paso Por este paso ahora? Antes de seguir Modificando la aplicación Porque va a ser Imprescindible Porque vamos a partir Por la lista Antes de agregar Listo Tenemos nuestro Json server Instalado Y en esta misma carpeta En esta misma ubicación Vamos a agregar Una nueva carpeta MKDIP Que se va a llamar Data O datos O como ustedes quieran Pero aquí van a ir Los datos del json server Bien Ya No vamos a cerrar Esta ventana Pero si vamos a Abrir una Carpeta Una ventana Del explorador Vamos a irnos A la ubicación Donde tenemos Nuestros Yonink Gatitos Y esta nuestra Carpeta Data Aquí vamos a crear Un nuevo documento De texto Y en este caso Se va a llamar Gatitos Punto Json Me va a preguntar Le decimos Que si Quiero editar ¿Qué vamos a poner Dentro de este documento? Vamos a editarlo Y vamos a crear Nuestro documento De json Vamos a abrir Y cerrar Las llaves Y vamos a decir Aquí que vamos a tener Entre comillas Gatitos Vamos a decirle Dos puntos Y esto va a ser Un array Abrimos Y cerramos Corcheques Dentro de Nuestros Gatitos Vamos a tener Distintos arrays Cada uno Con Cada uno Con sus Distintos gatitos Entonces El primero Sería Eh Le vamos a decir Que va a tener Un ID Va a ser El ID Uno Le vamos a decir Que va a tener Un nombre Nombre del gatito Vamos a poner Un gatito Ejemplo Mi gato Se llama Ryu Vamos a ver Una cosa Final Y luego Diremos Que Que dijimos Que iba a tener Que gato Iba a tener Nuestro gatito Iba a tener Nombre Y raza Bueno Obviamente El ID ID Nombre Y raza Y último Raza Sería Ojalá Fuera un Minecon Pero No lo es Es un Doméstico De Pelo Largo Que Por sus siglas Es TPL Podríamos crear un Segundo gato Cargando Una coma A este Arreglo Borramos la Última Coma Cambiamos El ID Este sería El 2 Este es otro Gatito Que anda por Acá Se llama Runa Y Este es Doméstico Pero De pelo Corto Y Adivina DPS Vamos a guardar Este archivo Y tenemos Nuestra base De JSON Server Ahora Una vez que tenemos Nuestro JSON Generado Primero manualmente Volvemos a nuestro Símbolo de sistema Vamos a ingresar A la carpeta Data Data Está nuestro Gatitos Punto JSON Y ahora Vamos a Echar a andar Nuestro JSON Server Utilizando Ese Archivo Entonces Vamos a decir JSON Server Ya Vamos a decirle Watch En este caso Sería El nombre Del archivo Gatitos Punto JSON Y por último Que Un Otro Otro Documento Que nos va a servir Para cuando Abramos los puertos Vamos a decirle El host Va a ser La siguiente IP 0.0 0.0 0.0 ¿Por qué no Utilizamos Localhost? Si nosotros Nos ponemos Este parámetro Va a partir En Localhost Nuestro IP Local Si lo hacemos Con IP Local Va a ser Accesible Solo desde Nuestro equipo Y nosotros Queremos que A futuro Sea accesible Desde nuestro Teléfono móvil Una vez que Intolemos La APK Y para que Cuando podamos Abrir puertos De nuestro equipo Sea visible A través De internet Entonces Este parámetro Va a ser fundamental No sé Si existe El port Podría probar Por defecto Parta en el 3000 Yo le voy a decir Que parta en el 33000 Vamos a probar Si ese Era el comando Y vamos a darle Enter Si era Este el argumento ¿Por qué se lo cambié? Porque yo ya tengo Un JSON Server Corriendo Actualmente En el puerto Por defecto Que es el 3000 Me dice El result Y el home Vamos a probar En el navegador Que nos muestra Nuestro JSON Server Como estamos trabajando En localhost Vamos a utilizar Localhost El puerto Que acabo de establecer Era el 33000 Vamos a presionar Enter ¿Qué tengo corriendo? Mi JSON Server ¿Cuáles son nuestros recursos? Gatitos Pinchamos Si se fijan abajo Me sale La URL Que sería Gatitos Creo que Dejé de tomar esto Ahí sí Y me sale justamente El JSON De los dos gatitos Que agregué En el Directamente En mi plantilla De Gatitos Más adelante A medida que yo vaya creando Los va a ir agregando Automáticamente Solito Y ahora sí Vamos a empezar A trabajar Con nuestro JSON Server O sea Con nuestro Nuestra aplicación Esto Lo vamos a dejar También corriendo Lo voy a sacar A la otra pantalla Para que no nos moleste Esto aquí Yo ya lo puedo cerrar Esto lo vamos a poner A la otra pantalla Para ir mirando Y ahora sí Nos vamos a nuestro AppComponent.html Que es donde estaba Nuestro Menú Lo que nos decía El menú Vamos a Modificar este menú Aquí me sale Inbox ¿Qué es el Inbox? Es nuestra Primera pantalla A ver No Creo que es la primera página La actualizamos Sí En nuestra primera página Ya Como nuestra primera página Vamos a irnos a nuestro Routing Module Y aquí nos dice En En el Routing Module Que si La ruta Es vacía Nos va a Redireccionar A nuestra Carpeta por defecto La que venía Ya instalada Al Folder Inbox Y es lo que nos muestra Aquí Folder Inbox Pasando parámetros Y con La plantilla AppComponent.html En este caso Yo quiero que En vez de Redireccionarme Al Folder Inbox Me redireccione A la lista De todos los gatitos Entonces vamos a decir Que nos Redireccione A la lista De todos los gatitos Vamos a guardar Y esto Me lo va a actualizar Me sigue saliendo El Inbox ¿Por qué? Porque me actualiza La pantalla Del móvil actual Si yo presiono F5 O actualizar Me va a cargar En la lista Parte en la lista Ahora vamos a modificar Esto de acá Vamos a decirle A nuestro Component.html Que en nuestro menú Vamos a poner Como título Gatitos Y vamos a decir Este ramo ¿Cómo se llama? Este ramo Vamos a guardar ¿Cómo se llama? Voy a poner acá Que lo tengo en el WhatsApp Pero no quiero que se vea Web No puedo guardar Ah, no Pero si lo tengo En el teléfono Ya Nos vamos a quedar aquí Lo vamos a dejar Como estaba Denme un segundito Este se llama PGI Le vamos a poner aquí PGI Y Bueno, uno Uno Tres Uno 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 Y nuestro Ya Vamos a guardar aquí primero Para ver los cambios De nuevo De nuevo Tenemos el menú Y ahora dice Gatitos Y el PGI Vamos a eliminar Esta parte de acá Del labels Porque no la vamos a necesitar Si buscamos acá Tenemos otra lista Y esta lista Completita La vamos a eliminar Vamos a guardar Y ahora vamos a mirar Nuestra actualización Y nos dice Ya no está Vistar A negar Eliminar Actualizar Modificar Ya Hasta aquí vamos Bien Vamos perfecto Y ya Lo siguiente Vamos a modificar Nuestras interfaces Para poder trabajar Con los servicios Y poder llamar A los datos Nosotros vamos a tener Que Crear Interfaces Que son las interfaces Van a ser básicamente Los mismos modelos De los Del JSON server Ya Pero le vamos a decir Solamente Aquí está vacío Vamos a decirle solamente Que es lo que contiene Nuestro Archivo De De JSON Que en este caso Era Vamos a ver aquí Joning Gatitos Nuestro archivo Data Vamos a abrir Tenemos ID Nombre Y raza Aquí simplemente Miren Voy a copiar esto Para no equivocarme Y lo voy a pegar Aquí dentro De nuestra Interfaces Ya Que voy a cambiar Le voy a quitar Las cremillas Y en vez de Darle valores Aquí le voy a decir El tipo de datos Que corresponde Este caso sería Number El primero Estos que tienen Comillas serían String Y con esto Nuestro Nuestra Interfaces Estaría Lista Y gatitos No tenemos Nada más Que hacerle Sin embargo Para nosotros Poder trabajar Entre El listar Y el Obtener Datos O actualizar En realidad Solamente Para agregar Necesitamos Una interfase Que contenga Estos mismos Datos Pero sin El ID Así que Vamos a crearla Inmediatamente Lo último Que generamos Fue Interface Gatitos Entonces Como el otro Va a ser Sin ID Este va a ser Un gatito Solo La voy a Generar Y a nuestra Interface Y gatito Que es Solito Voy a copiar Estos dos Parámetros Y los voy a Pegar aquí Entremedio Y voy a Guardar Esta interfase Y gatito Va a ser Para agregar Solamente Únicamente Para agregar La otra Va a ser La de gatitos Va a ser Para El Actualizar Porque el Actualizar Necesita un ID Para eliminar Para ver el detalle Y para Alistarlos Todos Ya tengo Mis dos Interfaces Y ahora Vamos a ir A nuestro Servicio Nuestro servicio Que es lo que va a hacer Nuestro servicio Se va a comunicar Con JSON Server Y nos va a dar Las funciones Básicas Del CRUD Que en este caso Serían Crear Agregar Eliminar Etcétera Entonces Aquí Lo primero Que haremos Va a ser La función Listar Todos Ya Esta función Yo quiero Yo quiero que Me creen Me traiga Me retorne Todos los gatitos Que estén En la En nuestro archivo De De JSON Y para esto Vamos a crear La siguiente función Listar Gatitos Ya Que va a contener Esta función Vamos a poner Aquí dos puntos Vamos a agregar Un observable Ya Al presionar Enter Me importa El observable Desde RXJS Automáticamente Dentro de esta lista Vamos a agregar El tipo Y Gatitos Para que me los traiga Todo Automáticamente Me importa La interfase Gatitos Y ahora Abro llaves Y cierro llaves Sin embargo Me sigue dando error Porque esta función Debe retornar algo Cuando yo le pongo Los dos puntitos Y le agrego El observable En la función Si o si Debe retornar algo No puede ser una Función Void Que me va a retornar Nos va a retornar Lo que nos devuelva La consulta De JSON server Por ejemplo Si yo aquí Le pongo gatitos Slash 1 Y quiero que me traiga Un gatito Me trae el primero Si yo dejo gatitos Me los trae todos Necesito que me consulte Esta url Pero antes de eso Un detallazo Que se me olvidó Nos vamos a ir A nuestro archivo De la carpeta Environment Environment .ts Aquí yo voy a agregar Un nuevo parámetro Ponemos coma Y le voy a poner De nombre Api U R L Y Aquí vamos a poner La url De nuestra Api Que en este caso Sería LocalPost 2.8200 Vamos a guardarlo Y lo vamos a cerrar Y ahora si podemos Pasar a nuestro Retorno Que nos va a retornar Esta función Listar gatitos Nos tienes que traer El JSON Con todos los gatitos Entonces vamos a decir No Antes de eso Antes de eso Tenemos que importar Una función Que Viene de HTTP Que es un cliente HTTP Para poder hacer Consultas HTTP Que es lo que vamos a hacer En el JSON server Entonces dentro De nuestro constructor Vamos a llamarlo Vamos a crear Un private Vamos a poner HTTP Dos puntos Y aquí le decimos El tipo de objeto Este es un objeto privado Un modificador de visibilidad El nombre del objeto Y dos puntos El tipo del objeto En este caso Va a ser un HTTP client Ya Y yo presiono Enter Y no me salió HTTP client Y no me da La opción De Corrección rápida Porque En nuestro Módule.ts En nuestros Declaraciones Creo que era Tenemos que agregar Nuestro HTTP Http Client No, no era aquí Era en Denme un segundito Ya Era en Nuestros Imports Dentro de nuestro Array de Imports Vamos a agregar Nuestro HTTP Client Módule Y no me está Dando Nuestro Ya No me está Dando La solución Pero Lo corregí Muy inmediatamente Vamos a Aquí arriba Hacer otro Import Import Vamos a decir HTTP Bien Módule Y desde Donde Lo vamos a Importar Desde La siguiente Ruta Sería Arroba Angular Slash Common Slash HTTP Y Ahora Si Nuestro Client Módule Está Listo Lo vamos a Guardar Y lo vamos A cerrar Ahora Si Me sale La corrección Rápida Y Vamos a Levar La importación Ahora Si Podemos Continuar Con Nuestro Retorno Como Este HTTP Client Se llama HTTP Vamos a hacer Return This Punto HTTP Punto Y Como me tienen Que listar Todos los gatitos Voy a decir Get Que es De nuestros Parámetros De json Recuerden que En json Nosotros tenemos Los siguientes Comandos Para trabajar Tenemos el Get Que es para Hacer React Ya sea Uno O Muchos Tenemos Nuestro Comando Update Que es para Actualizar Igual que el Client Me ha parecido Porque te Podría Cerrar Tenemos El Delete Para Eliminar Y Tenemos El Put Que es Para No Este Era el Put Put Delete Get Y Me falta Uno Y el Post El Post Es para Crear Ya Como el Primero Que vamos A utilizar Es el Layer Para Listar Los Que ya Tenemos Creados Manualmente Vamos a Utilizar El Liquid Que vamos A tener Como Respuesta Lo que le Vamos a Pedir Va a Ser Nuestra Interface Y Gatitos Y Gatitos Y Que le Vamos A Pasar Por Parámetro A Esta Función Perdón Aquí Me Equivoqué Era This Get Y Gatitos Tenemos Que Basarle Nuestro Parámetro Lo Vamos a Hacer Con Este Asiento Hacia el Otro Lado Lo que se llama Apóstrofe No se Como se Hace Y Si Recuerdan Nosotros Acá En Nuestro En Miroment Pusimos Esta Api Ur Entonces Vamos A Decir El Signo Peso Y Nuestras Laves Podemos Llamar Otra Variable Para Eso Son Estos Símbolos Para Poder Llamar Una Variable Environment La Importa Automáticamente Punto Api Ur L No me Está Importando La Api Ur Que La Guardé Ya Vamos A ver Vamos A ver Un momentito Vamos A eliminar Ese Tread ID Que No Nos Sirve Y Environment punto Api Url No Existe Ya Como No Existe Environment punto Pro Ya Este Es Enseñador Punto Pro Punto ts No De hecho Era así Solito Environment Ahí Si Ahora Me trae Desde Environment Nuestro Api Url Vamos A agregarle Un Slash Y Vamos A decir Que es Lo Que Estamos Trayendo Estamos Trayendo Todos Los Gatitos Osea Environment Junto Api Url Viene Con eso Y Vamos A agregarle Un Arreglo De De Todos Los Elementos Que Tenga El JSON Pero Me Los Va A Traer Como Una Especial Arreglo Entonces Ahora Nos Vamos A Nuestro Ya Tenemos Nuestro Gatito Service Listo El Environment Ya No Lo Vamos A Utilizar Más El Routing Module Ya Este Si Lo Vamos A Utilizar Más Adelante El Component Como Les Dije Vamos A Eliminar Todos Los Menús Solamente Vamos A Dejar El Listar Y Nuestro Component HTML No Lo Vamos A Usar Ahora Nos Vamos A Ir A Nuestro Listar Ya Dentro De Nuestro Listar Punto Page Punto TS Aquí Tenemos Nuestro HTML Y Aquí Vamos A Poner Lista De Gatitos Solamente Para Que Vean El Cambio Lista De Gatitos Dice Y Vamos Ahora A Empezar A Generar El Código Que Nos Traiga Todos Los Gatitos Antes De Irnos Al Código Que Nos Trae Todos Los Gatitos Primero Tenemos Que Ir A Nuestro Page .ts Nuestra clase Que Nos Crea Los Gatitos Y Vamos A Hacer Lo Siguiente Para Que Nuestro HTML Pueda Leer Todos Los Gatitos Que Vienen Necesito Acá Almacenarlos En Algún Lugar Para Poder Después Consultarlos Y Llenarlos Vamos A Crear Una Variable Gatitos Que Va A Ser Tipo Array Y Va Ser Vacío Luego Vamos A Pasar A Nuestro Constructor Y Vamos A Importar El Servicio Gatitos Nuestro Gatitos Para Poder Llamar Este Módulo Tenemos Que Llamarlo Dentro De Nuestro Constructor Private Este Va A Ser Gatitos Ser Ese Va A Ser El Nombre De Mi De Mi Instancia Y Va A Ser Un Servicio Gatitos Este Gatitos Por Eso Le puse Ese Nombre Para S G Y Me Lo Al Tiro Y Me Dice Eh Ah Le Faltó Private Ahí Si Ya Tenemos Nuestro Gatitos Service Y Ahora Si Yo Puedo Crear Un Método Que Se Llame Eh Lo At Gatitos Ya Este Código Yo Lo Encontré El Siguiente Código Yo Lo Encontré En Internet Y Se Lo Recomiendo Porque Está Bien Entretenido Y Le Va A Servir Para Todo Después Copy Paste Nomás Ya Vamos A Crear Un Método Que Se Lame Gatitos Que Va A Tener Este Los Gatitos Vamos A Agregar Como Parámetros Un Event Vamos Vamos Le Vamos A Escribir Así Tal Cual Porque Así Tal Cual Lo Encontré Vamos A Hacerle Infinite Scroll Custom Event Luego Dentro De Este Bloque Vamos A Crear Una Constante Una Constante Que Aparte Va Ser Asincrónica Así Ya Entonces Vamos A Decirle Como Es Asincrónica Voy A Wait Y Me Va A Crear Un Evento Que Es De Carga Que Es Para Que Cuando Nosotros Estemos En La Página Me Aparezca Mientras La Aplicación Consulta Me Aparezca Una Ventanita De Y Para Esto Vamos A Tener Que Importar Otra Clase Nueva En Este Caso También Va A Ser Private Y Se Va A Llamar Loading Control Y Va A Ser Del Tipo Loading Controller Y Ahora Si Continuamos Acá Abajo Y Vamos A Dis Punto Loading Control Loading Control Para No Perderme Loading Control Punto Create Vamos A Abrir Paréntesis Dentro De Estas Paréntesis Vamos A Abrir Laves Y Vamos A Ponerle Un Mensaje Mensaje Va A Ser Cargando Y Va A Tener Un Spinner Que Va A Ser Del Tipo Bubbles Vamos A A Un Poquito Para Que Se Ordene Ya Seguimos Dentro De Nuestro Mismo Bloque Vamos A Bajar Aquí Después De La Paréntesis Vamos A Decir Await Adding Punto Present Vamos A Ver Los Puntos Y Comas Para Separar La Línea Y Ahora Si Todo Esto Fue Solamente Para Crear Nuestro Cargador Mientras Consulta Y Ahora Vamos A Decir Cuando Cargue Los Gatitos Va Llamar A Nuestro Gatitos Service Y Va Llamar A La Función Dictar Gatitos Me Aparece Automáticamente Como es Una Función Agregamos Paréntesis Y Ahora Viene La Parte Entretenida Del Subscribe Vamos A Poner Punto Subscribe Vamos A Abrir Paréntesis Y Dentro De Nuestro Subscribe Vamos A Crear Una Función Anónima Es 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 Vamos A Decir La Respuesta Que Me De Va A Ser La Función Que Me Va A Traer Los Productos Vamos A Loading Punto Dismiss Que Va Ser Lo Primero Que Haga Luego Esta Función Me Va Esta Respuesta Va A Ser Un Una Respuesta Del Tipo Json Que Yo Necesito Convertirla Para Poder Meterla Dentro De Este Array Necesito Convertirla A Un String Primero Y Luego Ese String Lo Voy A Pasar A El Arreglo Vamos A Crear Una Variable Local Que Se Llamar Let O O sea Let Variable Local En Javascript Le Vamos List String Porque Lo Está El Tipo Json Punto Y Lo Vamos A Convertir En Una Cadena Que Vamos A Convertir En Una Cadena Como Parámetro Nuestra Respuesta Luego Nuestro Dis Punto En Este Caso Es Gatitos Ya También Vamos A Hacer La Siguiente Conversión Que Sería Json Punto En Este Caso Sería Parse Que Vamos A Convertir En Arreglo Nuestro String De Gatitos Con Pone Un Cargador Y Mientras Carga Llama Esta Función Se Trae Los Datos Y La Respuesta La Genera Y La Pasa A Nuestro Arreglo De Gatitos Ya Por Último El Evento Que Tenemos Acá Vamos A Decirle Event . Objetivo .com Para Que Es Esto Para Que Primero Empiece A Mostrarnos Nuestro Cargador Mientras Consulta Y Va Completando Los Datos Una Vez Que Los Completa Recién Nuestro Evento Termina Ahora En Caso De Error Vamos A Agregarle Otra Función Aquí Tenemos Un Bloque Anónimo Vamos A Agregar Otro No No Vamos A Agregarlo Sino Que Vamos Decir Error Va A Ser Del Tipo Función También Y Vamos A Poner Console.log Error Punto Message El Mensaje Del Error Y Vamos A También A Matar Nuestro Evento De Carga Vamos A Alinear Las Paréntesis Y Y Ya Con Esto Tengo Este Código Se Los Si Lo Hicieron Igual Guárdenlo Porque Le Va A Servir Para Todos Los Listas Que Hagan De Aquí En Adelante Vamos 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 Guardar Esto Y Aún Así Nuestra Lista Sigue Sin Hacer Nada Porque Sigue Hacer Nada Porque Nuestro HTML Que Es Lo Que Nosotros Vemos Aún No Tenemos Implementado Nuestro Arreglo De Gatitos Entonces Ahora Si Nos Vamos A Nuestro Gatitos Y Lo Que Vamos A Hacer Dentro Vamos A Crear Una Lista Ya Vamos A Crear Una Lista Con Ion List Que Para La Mayoría De Los Códigos De Ionic Lo Podemos En En Google Por Ejemplo Aquí Ion List El Primer Ejemplo Que Vemos Tenemos Ion List Ion Ion Label Ah Mira Son juegos De El Pokémon Yellow Es de Game Boy Ya Queremos Crear Esto Mismo Así Que Utilizamos Podríamos Utilizar Esta Función Pero La Gracia Es Que No Tenga Que Escribir Por Cada Elemento Que Este En El Json No Tenga Que Yo Generar El Código Sino Que Lo Haga Una Vez Y Se Repita Automáticamente Y Lo Genere Solo A Partir De Nuestro Array Entonces Aquí Vamos A Decir Para Cada Item Ion Item Vamos A Agregar El Siguiente Parámetro Sería NG4 Y Le Vamos A Decir Vario Local Let Gatitos O Como Se Llama Nuestro Rey Nuestro Rey Se Llama Gatitos Para Cada Gatito Que Va A Tener Apodo G Ya Vamos A Crear Un Índice Let Index Array Index Array Igual Index Y Para Cada Uno De Estos Y Cerrar Una Tiqueta Para Cada Uno De Estos Elementos Vamos A Ponerle Un Label Y Un Label Que Sería El Título De La Lista Y Entre Medio Vamos A Poner Como Lo Hacíamos En Django Esto Se Llama G Cada Uno De Los Elementos Que Me Va A Traer En Este Bucle For Punto Tengo Tengo El JSON No Tengo El JSON Ah Pero Tengo Una Interface Y Gatitos Interface Se Llama Nombre G. Nombre Para Cada Objeto Debería Crear Una Lista Voy a Guardar Voy a Mirar Mi Yonik List Y Al Parecer Aún No Me Lo Cargué Que Me Faltó Aquí Me Faltó Yo Creé El Método Que Me Trae Los Gatitos Pero En Ningún Momento Lo He Llamado Al Iniciar Ahora Si Vamos A Hacer Un Cambio Este NG On Init No Lo Vamos A Necesitar Y No Necesitamos Implementarlo Aquí Yo Lo que necesito Aquí Para Que Cuando Parta Mi Aplicación Y Me Cargue Cada Vez Que Vaya A Esta Pantalla Me Cargue Todos Los Listados Después De Un Evento Actualizado Un Eliminar Necesito Que Nuestro Nuestro Script De Esta Página Llame Al Método Cargar Gatitos Como Lo Vamos A Hacer Siguiente La Siguiente Función Yo View Esta Tiene que Llamarse Igual Will Enter Es decir Cuando Vaya La Vista De Ionic A Ingresar Va A Llamar El Método Los Gatitos Los Gatitos Si se dan cuenta Me da error Porque Me faltó El Dis Dis Punto Los Gatitos Ahora Si Voy A Guardar Y En Mi Lista Me Muestra El Cargando Y Aquí Mira Fíjese Me Me dio Un Error No Me Deja Ingresar 8100 Y Lo Tengo En 3300 Ojo Lo Tengo En 3300 Me Dio Un Error En El Puerto Voy A Revisar Mi Servicio Y Tengo El API URL Slash Gatito Voy A Revisar Mi Environment Porque Aquí Me dio Error Con Ah Claro Lo Tenía En El 8200 Pero Lo Necesito El 3300 Recuerden Que Echa Andar El El Servidor Aquí De De JSON Server En El Puerto 3300 Había Puesto Mal Aquí Ya Vamos A Guardar Y Vamos A Actualizar Ahora Si Aparecen Los Nombres De Los Dos Gatitos Que Yo Tenía En Mi Gatitos Punto JSON Rio Y Rona Ya Estamos Consultando Desde Nuestro JSON Server Que Vamos A Hacer Ahora Vamos A Agregar Un Botón Aquí Que Diga Agregar Y Nos Muestra Un Formulario De Agregar Ya Tenemos Nuestro Listar Casi Listo Después Lo Vamos A Modificar Ya En Nuestra Página De Gatitos Lo Que Nos Vemos Aquí Tenemos Que Agregar Un Botón Que Sea Agregar Entonces Vamos A Poner Dentro De Nuestro Heder Ya Tenemos Los Yon Buttons Yon Menú Button Después Viene Yon Title Y Luego Vamos A agregar Otro Botón Vamos Vamos A agregar Otro Bloque De Botones Este Si Se Fijan En Slot Start Este Slot Es La Ubicación Slot Start Va Acá Y Slot End Va Acá Así Que Yo Ahora Voy A Copiar Este Código De Botones Y Lo Voy A Agregar Después De La Lista Pero Voy A Cambiar El Slot Lo voy a Decir End Y El Menú Button Lo voy a Cambiar Por Un Podría Hacer Yon Button Solamente Yon Button Y Le voy A Decir Agregar No Tiene Ninguna Función El Botón Todavía Solamente Creé Un Botón Que Diga Agregar Reviso Y Me Aparece El Botón Agregar Aquí Arriba Deje Esto Pegado Parece Ya Cuando yo Selecciono Algo Aquí Se me Pega El Console Así que Presiono Enter Y Se Desbloquea Y Tengo Mi Botón Agregar Todavía No Hace Nada Antes De Llamar Si Nos Vamos A Poner Ahora El Link Ya Este Botón Agregar Tiene Que Llamarme De Nuestro Routing Módula A Nuestra Función Ad Gatito Y Que Me Muestre La Página De Ad Gatito Entonces Vamos A Poner Aquí En Nuestro Gatitos Punto Page Como Linkeamos Un Botón Podemos Hacerlo Por Un Método Una Función O De De Siguiente Forma Que En Este Caso Me Va A Ser Más Esta Forma Creando Un Router Link Un Parámetro Router Link Que Va A Ser Igual Y Entre Comillas Volvemos A Poner Corchetes Y Entre Los Corchetes Comillas Simples Ahora Que Hay Dentro De Estas Comillas Simples De Nuestro Routing Módula El Ad Gatito El Nombre De Nuestra Ruta Routing Módula Ad Gatito Vamos A guardar Y Vamos A ver Que Sucede Me Voy a Cargar Ahora Pincho El Botón Y Si Se Fijan Abajo En La URL Me Dice Que Vamos A Ir Al Ad Gatito Y Me Dice Que No Encuentra La Ruta ¿Por Que? Porque Estamos Dentro De List Gatitos Y Tenemos Que Irnos Una Antes Si Estamos Dentro De List Gatito ¿Qué Me Falta Aquí? Me Falta Agregarle Un Slash Al Inicio Y Ahora Si Guardamos Esto Se Actualiza Vamos A Vaciar El Log Vamos A Pinchar Agregar Y Me Llama Al Agregar Estoy En Agregar ¿Qué Otra Cosa Podría Hacerle Al Agregar Agregarle Un Botón Aquí Que Me Devuelva Al Listado Sin Tener Que Irme Al Menú Ahora Es Donde Nos Vamos A Ir A Vamos A Cerrar Environment El Gatito Service Component Y El List Gatitos Page Que Ya No Lo Necesitamos Más Ad Gatitos Page Este Tampoco Lo Vamos A Necesitar Vamos A Nuestro Formulario De Crear Un Gatito Sin Embargo Lo Primero Que Haremos Al Igual Que En El Anterior Luego De Agregar Botones Vamos A A Ver Un Botón Que Nos Devuelva Atrás Y Este Se Va A Llamar Eh Y Un Back Button Ya Vamos A Texto Que Va A Ser El Texto Del Mensaje En El Anterior Era Atrás Y Automáticamente Se Cierra La Etiqueta Esta Etiqueta Incluye El Pack Y Y Ya Sabe Lo Que Significa Esta Etiqueta Y Por Tanto Me Va Devolver Hacia Atrás Vamos A Guardar Vamos A Ver Nuestro Formulario Agregar Y Me Aparece El Botón Atrás Me Sali Un Poquito Descuadrado Quizás Algo Me Faltó Aquí O No Ah Claro El Back Button Llegué y lo Puse Así No Me Faltó Decirle Dónde Iba Ir El Bloque De Butones Y Un Button Slot End Y El Cierre Etiquetas Que viene Automático Lo Vamos A mover Más Abajo Vamos A Agrientar Esto Y Se Orden Y Ahora Si Agregar Y Me Da La Función Atrás Vuelve A La Lista Hasta Aquí Estamos Bien Perfecto Ahora Dentro Del Agregar Nosotros Necesitamos Crear Nuestro Código Nuestro Formulario Para que Nos Permita Agregar Un Nuevo Gatito A La Lista Así Que Nos Vamos A Ir Aquí Vamos A Dejarnos En Listado Y Ahora Nos Vamos A Trabajar En Nuestro Formulario Para Agregar Gatitos Partamos Por El Formulario Todavía No Le Vamos A Dar Función Esta Bien Lo Vamos A En Anterior Partimos Por Las Funciones Y Puede Que Se Han Enredado Con Eso Así Que Ahora Vamos A Partir Por El Formulario Para Que Sea Visible Para Tener Las Vistas Y Luego Vamos A Darle Funcionalidad Entonces Lo Primero Vamos A Crear Un Formulario Dentro Dentro Este Formulario Vamos A Crear Nuestros Nuestros Inputs Ya Como Los Trabajamos Con Items Con Ion Items Ion Vamos A Si tal Cual Lo Voy A Escribir Parámetro Lineas Es para Que No Sea Del Tamaño De La Ventana Completo Ya Que Sea De Todo El Ancho De La Ventana Ese Elemento De Lista Que Dentro Va A Tener Nuestro Input Type PX Como Lo Vimos En HTML El Sement Pasado A Todo Aquí Se le Agrega Ion Al Inicio En Este Sería Un Label Label Position Position La Posición Que Le Vamos A Hacer Floating Y Cerramos Dentro Vamos A Ponerle Nombre Y Luego Abajo De Nuestro De Nuestro Título Vamos A Poner Nuestro Cuadro De Texto Hay Una Input Sería Tipo Texto Va Tener Un Nombre Se Va A Llamar T X Nombre Y Vamos A Sea Required Y Vamos A Probar Vamos A Guardar Nuestro Primer Elemento Y Vamos A Ver Que Resulta Cuando Pinchemos Agregar Me Pide El Nombre Pincho Y Voy Llenar Con El Nombre Ahora Seguimos Con El Siguiente Elemento Nuestro Gatito Punto Nombre Y Raza Entonces Si ya Tenemos Uno Listo Simplemente Lo Copiamos Y Lo Pegamos Para Tener Los Dos Pero Le Cambiamos Los Nombres En este Caso Sería Raza Y Raza Vamos A Guardar Y Tenemos Ahora En Nuestro Menú Agregar Tenemos Nombre Y La Raza Que Vamos A Agregar Nos Faltaría El Botón Agregar Vamos A Agregar Nuestro Botón Agregar De La Siguiente Manera Copiamos Nuestro Último Elemento Pero En este Caso Ya Necesitamos El Label Simplemente Vamos A Crear Un Botón Ion En este Caso Botón Igual Como Lo Hicimos Para La Cabecera Vamos A Expand Block Para Que Sea Del Bloque Completo Vamos A Decir Estuces Verde Vamos A Agregar Y Vamos A Cerrar Nuestro Ion Button Vamos A Guardar Y Ahora Pinchamos En Agregar Y Algo Nos Falló Aquí Vamos A Cambiar Esto Dice Span Ya Me Falta Sus Y Este De Acá Lo Vamos A Cambiar Por Ion Row Ion Row Dentro Del Ion Row Ion Call Este Código Si Si Quieren Lo Copiar Así Tal Cual Vamos A Ver Y Tenemos Nuestro Agregar Ahora Por Que Nos No Nos Sale A Un Completo Tenemos Ion Button Expand Block Color Y Cerramos El Ion Button Tenemos Ion Call Y Ion Row Que Extraño No me Aparece Completo Algo Tuvo Que Quedar Están Mal A ver Vamos A Emplazar Un Código Que Ya Tengo De Otro De Otro Lado Voy A Guardarlo Tuvo Que Haber Escrito Algo Mal Tenemos Otro Botón Agregar Vamos A Poner Es Color Si No No Porque Se Para Eliminar Este Botón Sería Verde Y Si Ahora Si Tenemos Otro Lista Agregar Y Mostrar Videonombre Y La Función Todavía No Sé Nada Ahora Vamos A Irnos A Jugar Con Nuestra Función Que Va A Pasar Cuando Yo Llamé La Función Necesitamos Primero En Nuestro Script De La Página Porque Aquí Solamente Tengo Lo Que Es Visible Ahora Vamos A Ir A Las Funciones En Nuestro Script Que Vamos A Tener Como Variable Principal Tenemos Que Generar Un Objeto Para Esto Tenemos Que Llamar A Nuestra Interface Y Vamos A Utilizar Unos Nombres Al Azar Primero Para 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 Nuestro Formulario Venga Prellenado A Esta Variable Le voy A Poner New Gatito Ya Va A Ser Del Tipo Y Gatito O Y Gatitos ¿Cuál Las Dos? ¿Cuál Es la Que No Tiene ID? Porque Vamos A Agregar Uno Necesitamos El Que Era Sin ID Y Creo Que Era Y Gatito Si No Recordamos Revisamos Nuestras Interfaces Y Gatito No Tiene ID Y Gatitos Si Tiene ID Entonces Vamos A Ditar El Y Gatito Que Va A Contener Solo Nombre Y Raza Ya Van A Ir Vacíos No Lo Voy A Llenar Gatito Nuevo Y Luego Van Raza Nuevo Luego Van A Ver Por Que Le Doy Un Nombre Luego Para Agregar Tenemos Nuestro Agregar Necesitamos Crear El Gatito La Función Que Va A Traer El Formulario Y Esta Función Se Va A Llamar Crear Gatito No Necesita Llevar Nada Como Parámetro Porque Nosotros Vamos A Llamar A Nuestro Servicio A Nuestro Servicio Que Nos Crea Recuerden Que Nuestro Servicio Aquí Van A Ir Tod Los Las Funciones No No Agregado Justamente Vamos A Agregarle Al Tiro Crear Gatito Se Va A Llamar También Va A Tener Un Observable Y También Va A Ser Del Tipo En Este caso Va Ser Y Gatito Solo Sin ID El Otro De Acá Los Traía Dos Con ID Y Este Manda Uno Sin ID Y En Nuestro Retorno Vamos A Decir Lo Mismo Que En El Anterior Dis Punto HTTP Punto En Vez De Quiet Vamos A Decir Post Es Decir Agrega Un Nuevo Y Gatito Y Dentro De Nuestros Parámetros Al Igual Que El Anterior De 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 Esto Y Y Me Falla Me Falla Me Falla Me Falla Porque Me Falla Y Gatito Retorno Que Gatito Observable Hay Gatito Lo Importo Dis Punto 7 P Punto Post Punto Y Gatito Y Le Pasamos Ah Me Falta Un Parámetro En El Post Aquí En Get Solamente Va El Parámetro Desde La URL Donde Los Voy A Traer En El Post Necesito La URL Donde Los Voy A Llevar Y Necesito Además Pasarle El Que Que Falto Aquí En El Parámetro Cuando Yo Ya Met Método Tengo Que Pasarle El Objeto Que Voy A Que Voy Insertar Tanto Aquí Le Voy A Poner New Gatito Y Va A Ser Del Tipo Y Gatito Y Ahora Si Me Reconoce En El Parámetro Al Final El New Gatito Voy A Guardar Y Me Vuelvo A Nuestro Script De La Página En El Create Gatito Para Yo Poder Llamar Al Servicio Y Al Método Que Me Agrega El Gatito Y Pasarle El Gatito Que Va A Ser Este Gatito Que Le Voy A Pasar Necesito En Nuestro Constructor Crear Una Instancia De Nuestro Servicio En Este Caso Vamos A Ir A Prevate Punto Le Voy A Poner Gatito Ser Va A Ser Del Tipo Servicio Gatito Y Ahora Si Le Voy A Decir Dis Punto Gatito Servicio Y Llamo Mi Método Crear Gatito Que Le Paso Por Parámetro Me Dice Un Gatito Es Este De Aquí New Gatito Falto El Dis Dis Punto New Gatito Y 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 Falta Me Falta Algo Me Falta El Punto Suscribe Básicamente Con esto Yo ya puedo Crear Un Gatito Así que Vamos a Guardar Y Nuestro Ad Gatito Yo ya Tengo El Método Crear Gatito Sin embargo Aún me Falta Cargar Estos Datos En Nuestro HTML Para no Tener que Estarlos Creando Yo De hecho Mira Si de aquí Yo Pongo La Función Click ¿Y a qué Función Me va a Llamar? Sería A Crear Gatito Entre Paréntesis Que es Esa Función Que voy a Guardar Vamos a Ver que esto Se actualizó Vamos a ir a Listar Primero Vamos a irnos A llegar Pelusa Rosa Este Va a ser Una Angora Vamos a probar Que pasa Cuando yo Agrego Mi Mi Nuevo Gatito Vamos a Ver Ya Tengo aquí El JSON Server Y vamos a ver Que pasa Cuando le doy Agregar Y vamos a ver Al tiro En la Consola Si es que Me tira Algún Error Así que Vamos a Pinchar Ahora En Agregar Ya Si se dan Cuenta Aquí el Gatito Se me dio En 201 Y No dio Ningún error Voy a darle Atrás Y veremos Que tenemos Ahora Mi Gatito Nuevo Ahora El detalle No se fue El gatito Nuevo ¿Por qué No se fue El gatito Nuevo? Se fue Un objeto Vacío Voy a revisar Mi JSON Voy a abrir Nuevamente El JSON No Voy a hacer Algo más Interesante Voy a cargar El JSON Acá Para tenerlo Visible En todo En todo momento Ya Gatito Nuevo Raza Nueva Ah si Está bien Pues fue Los nombres Que le di En el formulario Estamos Bien Pero Pero Ahora Nos falta Aquí Agregar De nuestro Page.ts Se fue Este objeto Nunca tomó Los valores Del formulario Porque Porque eran Pelusa Y Angora Entonces Como cargo Esos datos Del formulario Dentro De nuestros Input Del HTML Vamos a poner Lo siguiente Vamos a abrir Corchete Y vamos a abrir Paréntesis Vamos aquí A agregar Vamos aquí A agregar De nuestro NG model Que sería NG model Vamos a decir Que va a ser De nuestro Arreglo ¿Cómo se llama NG model? Se llama NewGatito NewGatito.nombre Y esto mismo En el Siguiente Input Pero en este caso Es en raza Ya Vamos a guardar Y ahora En nuestro En nuestra Aplicación Pero Vamos Vamos a ver El ISO Server Ya Ahora Al agregar Ya Ahora si Me va a tomar Los datos Del formulario Vienen con esto Prellenados Porque son Los que yo Definí Aquí En el En el Page.ts ¿Para qué? Para no estarlos Creando cada rato Este caso Por ejemplo Habíamos agregado No No lo voy a cambiar Vamos a irnos Al tiro Aquí A probar Se llama Pelusa Y la raza Va a ser Angola Vamos a agregar Y nuestro Yison Server Me devolvió Un 201 Voy a consultar Los gatitos Y ahora Si Me agregó El pelusa Y angora Los datos Del formulario ¿Qué más Vamos a hacer Junto Con El agregar Vamos a decir Que apenas Me agregue El El nuevo El nuevo elemento Me redireccione Al listado Entonces Al crear gatito Me llama al servicio Crear gatito Y luego Que me Redireccione No tengo un rupte Vamos a crear Primero Otra clase Vamos a hacer Otra clase Private Router Del tipo Router La importo Automáticamente Arriba el router Y ahora Si Lo voy a hacer Dis.router Navigate By URL Y vamos a Mandar Que nos Redireccione A nuestra Lista De gatitos Slash Primero Siempre List Gatito Vamos a guardar Vamos a volver A nuestro Listal Vamos a ir a agregar El tipo El tipo La pelusa Este va a ser peluso Raza nueva Mine Con Mansos Gatos Vamos a agregar Y ahora si Me redireccionó A la lista Y me agregó El peluso Hasta que estamos bien Con el list Y con el Create El siguiente Siguiente Elemento Vamos a pasar A nuestro Update Nos vamos a ir A la update Como lo vamos a hacer Es el mismo Formulario Que el agregar Vamos a irnos Primero Al detalle Cosa que Nosotros Podemos pinchar En cada uno De estos Y nos muestre El nombre Y la raza De cada gatito Ya Luego vamos a pasar Al update Porque necesitamos El detalle Para poder irnos Al Al Poder agregar En los botones Ya Entonces Vamos a Para Irnos al detalle Vamos A Este lo vamos A utilizar El html El gatito No El gatito Service Tampoco Ah si Necesito el gatito Service Necesito primero Crear el servicio Que me va A traer Todos los detalles Del gatito Entonces Vamos a Crear un método Get Gatito By Id Y con parámetros El id Del gatito Del tipo La Amber Y ahora Casi igual Una línea Más Vamos a decir Como retorno Este me tiene que Traer también Un observable Observable Hay gatitos El gatitos Era el que Tenía id Cierto Si El gatitos Tenía id Entonces Como traigo Uno por id Necesito La interfase Que tenga id Y el retorno Va a ser This Punto HTTP Punto Get Igual El de arriba Pero hay Gatitos Y Es la misma Ruta Que el Get Del list Todos Sin embargo Vamos a agregarle Lo Siguiente Vamos a agregar Slash El signo De pregunta En nuestro Json La id Se llama Id Así que Vamos a decirle Que por id Que sea Igual a que Al parámetro Id Que le estoy Mandando Para hacer la Consulta En json Entonces Le digo Aquí Id Me traigo El parámetro Id A la consulta Con esto Automáticamente Ya me trae El gatito Solamente el gatito Que coincida Esa id Vamos a guardar Y Este ya no lo necesito Y ahora nos vamos A nuestro Detail Del gatito Dentro de nuestro Detail Vamos a crear Una IonCard IonCard Dentro de nuestro IonCard Vamos a tener Dos elementos El Ion IonCard Jader Y dentro de nuestra Cabecera Vamos a poner Un subtítulo IonCard IonCard Subtitle Y va a ser La idea Del gatito Y la vamos a traer Por parámetro Que Aún no lo tenemos El parámetro Todavía no tenemos La clase Del De la página Así que vamos a hacer Solo la estructura Visual Visual Y Y Vamos a hacer IonC Ahí sí IonCard Title Aquí va a ir el nombre IonCard Está hecho IonCard Content El subtítulo No lo vamos a utilizar Ah no Aquí vamos a poner El content Vamos a poner La raza Vamos a decirle En Puro HTML Ok Raza Y aquí va a ir la raza Y por ahora Con eso Se nos va a ver La página Donao Barber Todavía no tenemos El link Vamos a irnos A A nuestro Detail Gatito Pero .page.ts Donde vamos a traernos El gatito Lo primero Como vamos Más adelante A pedir una función Que nos traiga Un gatito Entonces necesitamos Crear un arreglo Que nos traiga El gatito Entonces vamos a decir En gatito Solamente para probar Vamos a poner Id Igual cero Y Un nombre Va a ser igual a Gatito Y una raza Que va a ser Del tipo Raza Del gatito Le vamos a poner Vamos a abordar Y ahora si que tengo El gatito Yo puedo llamar En nuestro formulario Al parámetro De los gatitos En este caso El id Era Gatito .id ¿Cómo se llama Gatito .id En el nombre Este se va a llamar Gatito .nombre Y en raza Va a ser Gatito .raza Es decir Estoy llamando De nuestro arreglo Gatitos De nuestro objeto gatito El id El nombre Y la raza Vamos a guardar Esto mientras Y Pese a que todavía No va a funcionar Porque todavía no tengo Cómo llamarlo Vamos acá A traernos En el Constructor Los mismos Elementos De El router Y el servicio Gatito Para poder llamar A los métodos De servicio Y los redirect Entonces vamos a agregar Aquí en el Constructor Un private Gatito .ser Del tipo Servicio Gatitos Y al tiro Me voy a traer El router Private Router Que va a ser Router El import Ahí Ahí sí Ya Y Vamos a crear un método Que me traiga El gatito Get Gatito By Id Y en este caso Va a ser Gatito . Gatito Una variable Gatito Id Va a ser Del tipo En number Abrimos Y salen Dos comillas Y ahora Lo que hacemos Llamamos De nuestro servicio El método Que nos trae Nuestro gatito Dis Punto Dis Punto Gatito Service Punto Get Gatito By Id Que le estoy Pasando Le estoy Pasando Un gatito Id Recuerden Nuestro gatito Service El Get Gatito By Id Me está Pidiendo Un número Que va a ser El Id A consultar En este caso Este gatito Id Gatito Por Id Ya Luego de esto Vamos a hacer Un punto Subscribe Como todo Pero en este caso Vamos a agregar El siguiente código Este método Me va a traer Una respuesta Porque trae Un retorno Trae un retorno Este retorno Va a ser Mi respuesta Y le voy a decir Que es del tipo Cualquiera Para que? Para hacer La siguiente evaluación Función Flecha Nuevamente Y le digo Si Respuesta Punto If ¿Por qué no nos sale? Ya No Después lo voy a hacer Después lo voy a ver Eso Esta respuesta Va a ser Dis Punto Gatito Nuestro Gatito Me va a actualizar Estos datos En base a la respuesta Va a ser igual a que Como este gatito Es Un arreglo Voy a decir Que la id Va a ser igual a Mi respuesta En el índice 0 Punto id Va a tener un nombre Que va a ser igual a Respuesta En el índice 0 Esta respuesta Llega al formato De haberlo Por eso van Con los Parámenos Nombre Y lo último Sería Raza Respuesta Punto Raza Y luego 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 Tenemos Eso solamente Ahora Un detalle Importante Yo aquí En el gatito Punto Raza Voy a agregar Que cuando Lo pinche O sea Cuando yo En el listado Lo pinche Me traiga el gatito El gatito Va a venir Por un parámetro En la url Entonces voy a tener Que crear un método Que me Obtenga El parámetro Desde la url Un momento Vamos a A ver Ya vamos a crear Este método Que también Le va a servir Mucho Get Id From From Vrl Es decir Desde la url Que yo Le traiga El Detalle Cuando yo Pinche En el Aquí En nuestra lista Yo pinche Cada uno Me va a mandar Me va a mandar Al detalle Pero le va a agregar Un parámetro En la url Que sería Detail Por ejemplo Y me va a agregar El id del gatito 1,2,3,4,5 Entonces que voy a hacer yo Voy a obtener Esa id Desde la misma url Voy a separar Los strings Por los Slags Y me voy a traer Solo la id Para poder Asignarla Y que me cargue Los El gatito Al cual estoy Consultando Voy a crear Los siguientes Métodos Aquí O sea El siguiente Método Get Id From Url Voy a crear Una variable Que se llame Url Y que va a ser .this .router .url Ya tengo Mi url Voy a crear Una array Que es donde Voy a trabajar Para separar Los Las partes De la url Solamente Para traer El id Y lo decimos La url Esta de acá La voy a dividir .split Y la voy a dividir Con el Slash Y quiero Traerme Solo Una parte Uno de los Tres elementos Resultante De la visión Que va a ser Elemento Número 3 Ahora Voy a crear Otra Variable Que va a ser Del tipo Number Sería el id Que voy a pasar Aquí Pero Esta array Me va a traer Un entero Así que Voy a tener Que convertirlo A un C Int Y Que me voy a traer De mi Array Me voy a traer El elemento El segundo Recuerden Que lo Array Lo Parten Aquí Me dice Que Divida La url En tres Partes Por tanto Voy a tener Dentro del Array Elemento 0 Elemento 1 Y Elemento 2 Y yo Quiero El último Así que Me traigo El elemento 2 Y por último Voy a decir Return ID Me va a devolver Un número Así que Ya puedo Llamar Al gatito Por id Según Como lo traigo Entonces En el Ng OnInit Recuerden Que este Lo cambiamos Vamos a Hacer aquí El Implements OnInit Y acá Sería Ion Will No IonView Will Enter Es más práctico Que el OnInit Y ahora Si Voy a llamar A mi Get gatito By id Y como Parametro id Le voy a pasar El id Que le estoy Llamando En la url Ahora van a ver Van a entender Por qué lo llamo De esta manera Con el url Vamos a decir Dis Punto Get gatito By id Estos datos Y esto Y esto me pide Un parámetro Me dice Se esperaba un argumento Pero estuvieron cero Entonces Que voy a llamar Voy a decirle Que me traiga El Dis Punto Dis Punto Get Get Id From Url Con esto Ya automáticamente Me va a llamar A este gatito Y me va a asignar Al arreglo gatito Que se va a cargar En la vista Del detalle Estos datos Sin embargo Aún no lo puedo probar Porque aún no tengo Linkeado Esto Como estoy pasando Los datos Por id Yo me voy a ir A mi Routing Module Que es donde Está mi menú Y donde dice El detail Gatito Para pasarle Por parámetro El id Voy a ponerle En el Path Slash Id Un nombre De variable Y lo voy a guardar Ahora En nuestra lista ¿Dónde está Nuestra lista? Elis gatitos En el HTML Yo a cada uno De estos gatitos Le voy a dar Un Un enlace Que va a ser El enlace Con El id Del gatito Vamos a agregar Dentro del Donde mismo Está el for Voy a poner Un Router link Router link Y en este caso También Recuerden Siempre con comillas Ya Vamos a irnos A nuestro Router link A nuestro ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está el gatito? ¿Es el for Router modulo? Detail gatito Ya Para pasarle Esta id Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a pasar Primero el Path solo Ya En el Router link El path solo Y fuera de las comillas Que no se les vaya a hacer De ahí Vamos a dar Coma Y Vamos a poner Como estos gatitos Se llaman G Voy a poner G.id Disculpen Entonces Donde aquí Esto lo que va a hacer Es llevarme A la url Slash Me va a traer Gatitos Gatitos Y Me va a traer El número Del id Del gatito Ya Y ahí me va a cargar Todos los datos Vamos a guardar Y vamos a ver Ahora Nuestro Ioning Cloud En nuestra lista Ahora si me aparecen Se fijan Que me aparecen Seleccionables Y cada uno Con su propio link Según su id Si se fijan Abajo En la parte de acá El peluso Es el 5 Será así o no Voy a revisar El jason server O sea El documento jason El 5 Es peluso El 4 Es pelusa Veamos El 5 Es peluso El 4 Es pelusa Pincho Y me carga El detalle Del pelusa Entonces Ya tenemos Sin querer Queriendo El listar El agregar Y el detalle De cada uno Aquí el detalle Me falta poner El botón atrás Se lo voy a agregar Inmediatamente ¿Dónde está? El list Está en el detail gatito Detail gatito Detail gatito Ya Aquí Me faltaba Otro Botón Vamos a copiar El mismo de arriba El slot Lo voy a cambiar Al end Y un Backbutton Backbutton Botón Y lo voy a poner Text Atrás Guardo Y ahora Mi listar Pincho por ejemplo Runa Y me sale el botón Atrás Tenemos Ya llevamos El listar Tenemos el crear Tenemos el leer Y ahora Y ahora Y ahora nos vamos Al ¿A cuál nos podemos ir? Nos vamos a ir Al actualizar Que es más fácil Porque es más copypaste Ya Para irnos Al actualizar Yo acá En nuestro En cada uno De estos Detalles Voy a agregarle Botones de actualizar Y eliminar Así que vamos A partir por ahí Aún no van a ser Funcionales Pero Van a estar Visibles Para después Darle La función Entonces Vamos a irnos Aquí A Dentro de nuestro CardContent Que sería Dentro de nuestra Tarjetita Aquí hay una Tarjetita Vamos a poner Lo siguiente Vamos a abrir Un botón Y un botón Y un botón Y le vamos A decir Vamos a poner Un icono Y un icon Y va a ser El nombre Del icono En este caso Va a ser Create Y el Color del Botón Lo voy a poner Warning Que es el Amarillo Si no me equivoco Vamos a guardar Y vamos a ver Ahí sí Está el botón Pero no tiene Ninguna funcionalidad O sea Cada uno Va a ser el botón Voy a agregar Al tiro el otro Que es El de Eliminar Voy a copiar Este botón De para abajo Y este va a ser Color Danger Y va a ser El icono Trash Y ahora Debería agregarme Un icono rojo Con símbolo De basura Y color rojo Con símbolo Ya tengo los dos botones Ahora vamos a darle La funcionalidad Al modificar ¿Qué va a hacer? Me tiene que llamar Un formulario Donde pueda Actualizar el producto Entonces nos vamos a ir A nuestro Update Tenemos nuestro HTML Vamos a Lo primero que vamos a hacer También darle Nuestro Botoncito De back Slot End Back button En vez de menú Button Back button Y el texto Texto Atrás Ya Y dentro De nuestro Ion Content Vamos a Agregar el mismo Formulario Formulario Del create Aplicatito Esta Ya este mismo Formulario De hecho Todo este Ion Content Lo vamos a copiar Y nos vamos a ir Al update Y vamos a reemplazar Nuestro I Content Ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a Sacar De momento Nuestros NG Models Del formulario Y vamos a sacar Nuestra función Del formulario Vamos a cambiar aquí Agregar Actualizar Y vamos a guardar El gatito AdPitch Ya lo necesitamos Ahora En nuestro Update Gatito Necesitamos Editar nuestra clase ¿Qué vamos a poner aquí En nuestra clase? Lo mismo que Hicimos para el detalle Para traernos los datos Del gatito Que vamos a editar Vamos a crear Gatito Y en esta ocasión Para el update Si necesitamos ID Por tanto Vamos a decirle ID Va a ser 0 Nombre Va a ser Puede estar vacío Está lo mismo Y raza También va a estar vacío Ya Luego en el constructor Al igual que los demás Necesito Traerme el router Y traerme los servicios Vamos a ver Private Eh Gatito Service Va a ser Service Del Gatito service Y Private Router Se va a llamar Router Igual La misma clase Ya Y Después Viene Nuestro Eh Igual que en el detalle Porque el Update Es una combinación Entre el Create Y el detalle Igual que en el detalle Vamos a irnos Acá Donde está el detalle Al .ts Vamos a traer También Sobre la URL En el detalle Vamos a copiar Todo el método Completo Ya Eh Que más vamos a copiar Desde acá El detail Vamos a traernos El Get Gatito Gatito ID Lo vamos a copiar Literal Lo vamos a copiar Desde acá Tal cual ¿Por qué? Porque cuando Cargue el formulario Necesito que Eh El detalle Que nos Nos visualiza Por ejemplo Aquí Este detalle Se vaya El El Nombre Y la raza Se nos vaya Un formulario Entonces necesitamos Traerlo igual Así que Aparte de ser Un clon Del El El gatito Nosotros vamos a tener Que crear una función Que se llame Update Gatito Ya Voy a poner aquí Un console.log Console.log Que va a decir Simplemente Actualizar Solamente para que Lo vayan viendo Y en el OnInit Que también Puede ser Como en los Demás Un implement OnInit Que donde estamos Y un View Will Enter Y ¿Qué vamos a hacer? Llamar a This.get Gatito By Id Y entre paréntesis Get Id From Url Vamos a guardar Y vamos a volver Como este También trae Id Puro RL Vamos a volver A editar Nuestro Roadteam Modular Y en el Update Gatito Adivinen Que Lo mismo Que en el Detalle Del Gatito Cambiamos aquí Guardamos Ahora en el Update Gatito Tenemos Ahora si Podemos Agregarle Nuestros NG Model Porque en el Update Gatito Ya tenemos Nuestro Gatito Punto Nombre Punto Id Punto Raza Id Me trae Id Si Ya entonces Aquí ponemos NG Model NG Model Y va a ser Gatito Gatito Punto Nombre Y acá En el NG Model Va a ser Gatito Punto Raza Y en el Botón Dijimos Que el Método Se llamaba Update Gatito Update Gatito Sería En este Caso Sería Listo Le damos A mi Función Update Gatito Guardar Ahora en Detail Gatito Yo al Botón Este es el Botón Editar Ya Al botón Editar Tengo que Le darle Un Router Link Del detalle Fíjense Estoy en el Detalle Router Router Link Y voy A llamar A mi Routing Módulo A mi Uday Gatito Uday Gatito Con el Slash Primero Y después De la Gomita De la Agregó Gatito Gatito Punto Id Y voy A guardar Entonces Ahora Lo que voy A tener Va a ser Lo siguiente Me voy A ir Al Actualizar Y miren Me tira El gatito Cero Runa A ver Peluso Peluso Me trae El Peluso Me trae El formulario Con el gatito Que voy a editar ¿Se dan cuenta? Me voy De nuevo A gatito Nuevo Editar Gatito Nuevo Rosa Nueva Ya Ahora Necesitamos Que funcione Nuestro botón Actualizar Porque Dijimos Que cuando pinchemos El botón Solamente Va a imprimir En el log Actualizar Ahora Tenemos Que irnos A nuestro Service Update Ya Tenemos Necesitamos Nuestro Service Esto lo voy A eliminar No va a ser Nada Mientras Y vamos A revisar Nuestro Service Ya Tenemos Actualizar No lo tenemos Lo vamos a agregar Al estilo Update Actualizar Actualizar Gatito Que gatito Estamos Actualizando Que datos Lleva el gatito Para actualizar Lleva el gatito Completo Así que vamos Así que vamos A decir Gatito Y va a ser Cualquier Cualquier objeto Voy a dar Puntos Un observable Y va a ser Ahí si Hay gatitos Gatitos Porque va Con ID Y en el retorno Retorno Lo mismo Que los Entere This Punto HTTP En este caso Es Punto Post Recuerden El punto Post Es para No El put El put Es para Actualizar Que vamos A poner Ahí Una y Gatitos Y Que me va A llevar Como parámetros Va a llevar El mismo De arriba Con la diferencia De que En vez de Poner ID Vamos a Pasarle Solamente El ID Pero De que ID Estamos pasándole Del gatito Del gatito Que le vamos A mandar Sería Gatito Punto ID Y Me falta Me falta Ah ya Hay gatito Parece que Hay gatito Es con Es con ID o no Ah no Hay gatitos Y ya Al final También tenemos Que pasarle El gatito El objeto Completo Este de aquí Va a completo Y lo va a poner Donde sea el gatito Y tenga la ID De este mismo Gatito Ahora si Vamos a guardar En el update Gatito Que vamos a traer En el update Gatito En En el update Gatito Update Gatito Vamos a A ver Dejenme ver Mi torpedo Vamos a traer Lo siguiente Vamos a decir Nuestro Gatito Service Vamos a llamar A nuestro Actualizar gatito Desde el servicio Y que lleva El gatito En el servicio Lleva Un gatito Entonces Dis punto Gatito Al final Punto Suscribe Abro Paréntesis Y De nuestro Router Vamos a Redireccionar A nuestro Lictador Dis punto Router Punto Redirect Navigate Navigate By URL Y Vamos a Irnos a List List Cuántos Gmodo Último Módulo List Gatitos Bien List Gatitos Que nos mande Primero a Actualizar Y luego nos mande A la lista Ahora Antes de Actualizar Me falta Ah no Ya lo tengo Listo Ya estaba El Lion Will Enter Vamos a Guardar Vamos a Irnos a Nuestra lista Vamos a Editar el gatito Nuevo Vamos a Pinchar el Botón Dice Gatito Nuevo Y rosa Nuevo Vamos a Cambiar Estos Datos Este se Va a Llamar Ash Raza Ketchum Y vamos a Poner Actualizar Ahora En la lista Ya no se Llaman Gatito Nuevo Se Llaman Ash Si lo Pincho Ahora me Dice Ash Ketchum Lo Modifico Si lo Modifico Por supuesto De lo Eso Y tenemos Ya chicos El Listar Tenemos El Agregar Vamos a Llegar Aquí A Gary Gary Se Llaman No No Se Como Se Llaman Oak Aquí Gary Oak Tenemos a Nuestro Gato Que se Llaman Y No No Se Llaman Que Paso Que Paso Que Paso Ah Si Se Amoró En Actualizar Lo Tenemos To Gary Oak Pero Bueno Ahora Nos va A Servir El Duplicado Para Probar Nuestro Método Eliminar Que Sería El Último Que Nos Va Quedando Antes De Pasar Ya Chicos A Directamente A Compilar Entonces Vamos A Irnos A Nuestro Método Delete 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 Ya Eh Aquí También Vamos A Necesitar Nuestro Get ID From URL En el Delete Así Que Pá Ciencias Muchachos Ya Vámonos Directamente Ahora A Nuestro Método Delete El Detail Gatito Lo Vamos A Dejar Aquí Todavía Porque Después Tenemos Que Agregar El Mismo Router Link Al Botón De El 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 Detail Gatito Por Ahora No El Routing Modular Este Si En El Delete Tenemos Que Adivinen Que Hacer Lo Mismo Que En Los Anteriores Vamos A Pasarlos Por ID Y Lo Vamos A Guardar Ahí No Y Con Eso Ya No Necesito Más El Delete O O El Routing Modular En Gatito Service Si Necesito Ahora Agregar El Método Del Delete Que Me va A Consultar La Clase Del Delete Del Gatito Entonces Vamos A Ir Ahora Eliminar Gatito By Id En Este Caso Solamente Necesitamos Pasarle Un Id Nomás Para Que Nuestro Nuestro Gatito Lo Eliminemos Así Que Eh Que Vamos A Eliminar Vamos A Decir Eh Gatito También De Cualquier Tipo También Va a ser Un Observable Y Adivinen Que También Va a ser Un Hay Gatitos Que Es Interface Recuerda Entonces Return Is Punto Http Punto En vez De Ya Post Put Get Adivinen Delete Que Vamos A Eliminar Hay Gatitos Que Va a Llevar Entre Parámetros El Mismo Del Actualizar Pero Sin Pasar El Gatito Completo Simplemente Quería Traerme El Gatito Punto Id Poder Lo Lo Eche Solo Con Id De 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 Va a ser Eliminar Gatito Pasándole Un Gatito No Pasándole Un Entero 10 10 Gatito 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 Service No Necesito Más El Gatito Service Aquí Yo Tengo Chicos Para Que Ahí Lo Tengan Y Lo Analicen El Código Después Tienen Todos Los Métodos Del Club Listar Crear Leer Uno Actualizar Y Eliminar Con Esos Métodos Ya Tienen Todo Lo Después Solamente Ya Repetitivo Uno Tras Otra Ahora Nos Vamos A Nuestro Detalle Nos Vamos A Nuestro Delete ¿Dónde Está Nuestro Delete? A Nuestra Página Del Delete Vamos A El HTML Lo Vimos En el HTML El Botón Volver Atrás Lo Vamos Copiar Luego Del Título Y Vamos Cambiar El Slot Cambiamos El Slot Cambiamos El Tipo De Botón En vez De Menú Va a Ser Un Botón De Back Y Le Vamos A Dar Un Texto Back Y Va a Ser Un Texto Sería Atrás O Volver Ahí Ustedes Ven Lo Que Le Ponen Al 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 Icon Ya Dentro Del Delete Tenemos Aquí No tenemos Nada En Nuestro Del Eliminar Vamos a Dejar Esto Hasta Aquí Porque Necesitamos El Formulario Y Para Formulario Necesitamos Traernos Nuestro Los Datos Del Desde Aquí Mira El Mismo El Mismo Este Mismo Utiliza Icon Cart Y Y Vamos A Pegar Aquí Todo El Content Y Que Vamos A Salgar De Aquí En Ya Vamos A Cambiar El Botón Vamos A Poner Solo Un Botón Aquí Abajo Y En El Cart Content Lo Vamos A Poner Aquí Entre Medio Del Cart Content ¿Qué Botón Vamos A ver Ion Button Expand Expand Block Color Danger Rojo Ahí avisando El tiro Eliminar Ya Y Vamos A Guardar Hasta Ahora No Tiene Función El Botón Porque Necesitamos Primero Traernos Estos Datos Que Vamos A Mostrar Para Saber A Quién Vamos A Eliminar Y En El Título Realmente Desea Eliminar Al Nombre Gratito Y Consigna Estar O Al Final Ya Y Ahora Si Vamos A Nuestro Delete Punto Page Punto TS Que Necesitamos De Aquí Necesitamos El Clásico Gatito Id Cero Que Vamos A Nombre Vacío También Nombre Y Raza Nuestro 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 Constructor Nuevamente Llamamos A Nuestro Router Y Al Servicio Private Private Router Y Private Gatito 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 Service Gatito Recuerdan El Get Id From Url También lo vamos a necesitar Así que lo tenemos ya copiado y pegado Varias veces Tenemos también que agregar del mismo detail Si esto ya es copy paste Copy paste El Get Gatito By Id Get Gatito By Id Y de hecho ni siquiera ya falla Porque es copy paste Tiene lo mismo Tiene el arreglo Tiene los constructores lo mismo Tiene el Get Id El Get Gatito By Id Y Ahora necesitamos El Del Mismo Del Mismo detail Necesito Ah no Ya lo tengo Ya Y ahora En el Ng Básicamente Reemplazamos El OnInit Es lo mismo Chicos Es la misma clase This Punto Get Id From Url Ya Ahora si Me dice Aquí está ¿Vale? ¿No es raro mismo? Ah Y sacar el Implements Get Id This Point Ed Ya Guardamos Y ahora nos Falta la Función Delete Eliminar Gatito ¿Qué gatito Vamos a Eliminar? Recuerden que Esta es la Función Que vamos a Llamar En el Formulario En el Delete Aquí En el Botón Entonces Para el Delete Vamos a Hacer lo Mismo Que en el Alterior This Punto Llamamos A nuestro Clase Gatito Ser Punto Nuestro Último Método Que es Eliminar Gatito ¿Qué le pasamos Por parámetro Al eliminar Gatito? ¿Se acuerdan? Era un gatito Si tienen dudas Simplemente Vamos a Nuestro Servicio Y revisamos Vamos a ¿Dónde está Nuestro Servicio? Servicio 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 ¿Qué le estamos Pasando? Ah Un gatito Listo Le pasamos Un Dis No era aquí Era acá abajo Eliminar Gatito Dis Punto Gatito Por último Le damos Punto Suscribe Y Un Dis Punto Router Punto Navigate By Ur Y Hacia ¿Qué URL Nos vamos A ir? Igual Que En el Anterior Dis Gatitos Esa era ¿Cierto? No me acuerdo Pero la puedo Ver Estaba En el Odey Gatito List Gatitos List Gatitos Y Por último Vamos a guardar Y ahora nos vamos a ir a nuestro Lista Vamos a probar El Gary Estaba repetido Gatito Y ahora si Tenemos en nuestro page.ts Se llama Eliminar Gatito Vamos a copiar el nombre de la función Vamos a ir al delete gatito.html Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a decirle Que cuando pinche el botón Vamos a hacer clic Al hacer clic Me llame la función Eliminar Gatito Y ahora si Ahora si que si chicos Ahora si que si Tenemos nuestro club Listo Tenemos el listar Tenemos el eliminar Editar Gary Eliminar Eliminar Tenemos el actualizar Tenemos el agregar Este se va a llamar Eh Brook No tiene raza Sin raza No me será bello Brook Y ahora si Vamos a eliminar a Gary Eliminamos a Gary Y algo pasó Algo pasó Algo pasó Lo guardé Eliminar Eliminar gatito Delete gatito Lo eliminó No Todavía no lo elimina Vamos a ver Que pasó aquí Tenemos nuestro gatito Ed Lo muestra Ed Gary Eliminar Este está en el detalle Pues chicos Está en el detalle Y lo puse en el delete El delete El delete No me sirve para nada Aquí pues chicos En el detalle No pues está bien Porque en el detail Ya Este me faltó Este me faltó En el detail Porque yo estoy en el detail Para irme a eliminar Me tienen que mostrar El mensaje ¿Desea eliminar? Si Y ahí lo elimino Entonces Aquí en el detalle Me faltó El router link Que me mande A la página Del eliminar Router link Si se acuerdan Nosotros En nuestro router link En Donde está Routing modular Le pusimos En el delete Le pusimos Que vaya con id Así que hacemos Lo mismo Lo mismo Que en el caso De arriba Abrimos comillas Pegamos El pad Agregamos La coma Y lo mismo Gatito Gatito Punto Id Y ahora sí Ahora sí chicos Ahora sí que sí Así como Versión final Última 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 Esta sí que sí Tesis final B10 Ya Gary eliminar Vamos a eliminar A este Gary Ahora sí Pinchamos ¿Realmente desea eliminar A Gary? Sí le voy a decir Y lo elimina Perfecto chicos Estamos ya Ready con El crude Tenemos agregar Tenemos listar Vamos a eliminar A Brooke también Brooke Oh pobrecito Porque no tiene raza Sí, lo vamos a eliminar Ya no está Peluso Eliminar Ya no está Runa Eliminar Ya no está Agregar Misty Vas a Starryu Va a ser una estrella Misty Está aquí No, no Va a ser Starryu Va a ser Starmy Me equivoqué Era Starmy Lo hicimos Es Starmy Perfecto Y ahora Viene la parte Más interesante Ya chicos Con esto Tenemos el crude Completo Ya De hecho Ni siquiera Me tiró Rores Si lo logran Replicar Van a entender Mucho mejor Cómo hacer un crude Porque al final A la larga Todo lo van a hacer Con crude Ahora después Cómo combinan Esas crude Para llegar a funciones Más avanzadas Es solamente Aplicar Lógica de programación Nada más que eso No le puedo No le puedo hacer todo Aunque quisiera Pero ya Con esto Estamos listos Ahora vamos a pasar A la siguiente fase Que es la fase Del Compilar Y ejecutar Ahora sí Nos vamos a ir De lleno A compilar Nuestro Nuestra aplicación Y para esto Yo voy a simplemente Aquí En donde teníamos Nuestro Environment 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 En Y ya Este de aquí El localhost Ya chicos Vamos a tener que cambiar Este localhost Antes de compilar Así que no vamos a cerrar esto Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos A una nueva pestaña Y lo primero Y lo primero que tienen que ver Aquí es Esto lo vamos a hacer Ya lo vamos a hacer Por LAN Primero chicos Porque por la hora Son las 4.51 Nos lanzamos No De hecho Los voy a dejar Con la duda Nos vamos a pasar A compilar Mañana ¿Por qué? Porque ya me dio Un poquito de sueño Y ya se hizo Bastante extenso Este video Pero para mañana Sin falta Les voy a tener El compilar Y les voy a mostrar Cómo funciona La aplicación Directamente En el celular ¿Ya? Mientras tanto Les voy a dejar Que instalen Se los voy a dejar Inmediatamente En el drive Les voy a dejar El Las cosas que les hizo Que instalen Para el siguiente video Este es PGI 4131 No ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ahí sale 4131 Sí Pingo el tab Navigat No sé por qué Puse Navigat aquí 31 No es el tercer Mestre pasado Ya Ya Ahí no va Les voy a dejar Aquí chicos De regalo Lo que tienen Que instalar Para el siguiente video Vamos a instalar El Emulador De Android Y van a instalar Android Studio ¿Ya? Así que le voy a dejar Esos Dos Eh Esos dos Programas Que tienen que tener Instalados Para el siguiente video Porque ahí vamos a pasar A instalar Y probar La aplicación ¿Ya? Eso sería todo Por hoy Por esta vez Nos vemos En el próximo video Eh Ahí vamos a ver la compilación Bueno ya Ya le expliqué No le doy más vuelta Al asunto Ya tengo mucho sueño Chicos Descansen Que tengan una buena semana Eh Recuerden El Hoy Marte del 18 A esta hora Eh Las clases A partir de las 2 De la tarde Son Online Así que Aprovechen De descansar Nos vemos chicos Buenas noches Que vuelvan bien Y que tengan una buena Y bonita semana Chau chau Chau